Estamos frente a uno de los dos módulos que estamos instalando para la ciudad, uno acá en Santa Bárbara, Usaquén y otro en la Alhambra, Suba. Es el tercer módulo que se instala en la ciudad. Son unos pilotos que pretendemos que se repliquen por toda la ciudad para atender a los ciudadanos que visitan estos sectores. Estos módulos son baños públicos que tienen un costo de 500 pesos para su mantenimiento. Con este recurso se paga el mantenimiento y la sostenibilidad de estos baños públicos que son un piloto que esperamos que se quede en la ciudad. Estos baños se logran construir con recursos que se obtienen de la administración del espacio público, de estos parqueaderos que ustedes ven, que está administrando la terminal de transporte. No le cuesta a la ciudadanía, no es a cargo de sus impuestos, sino que se genera por un instrumento público de aprovechamiento económico del espacio. Estos dos módulos tienen una, para la instalación de estos nuevos módulos que se están inaugurando en Suba y en Usaquén, el costo fue de 300 millones de pesos. Y se busca hacer un seguimiento durante un año para buscar la forma de replicarlos de la manera más adecuada por toda la ciudad. Gracias. Gracias.